Apareció el domingo y las circunstancias bastante atípicas y la verdad para desagrado de todos nosotros porque la dejaron en la puerta de uno de los accesos al zoológico, terminando ya el horario de visita del público. Que así, nosotros somos un centro de rescate, de atención primaria, médica veterinaria, para poder atender este tipo de animales, te acordás, lobos marinos, que así atendemos nosotros. Pero esto fue algo sorpresivo, es decir, el animal estaba ahogado, se pudo haber muerto en la puerta si no lo ve la Guardia de Seguridad, pero hoy está estable, no está bien, pero está estable. ¿Tenía algunas contusiones, algunas lesiones en las patitas de atrás? En realidad tiene unas lesiones en el plastrón, que es la parte de abajo, y también en una de las aletas. Entonces quizás pudo haber quedado enmallado con alguna red y haber estado por este estado de ahogamiento un tiempo abajo del agua, superior a lo que ellos aguantan. Ahora, ¿es una especie que puede provenir de dónde y por qué creen que la dejaron acá? En realidad habitan todos los océanos, son animales que hacen migraciones, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Esta especie es una tortuga verde, es el nombre común, es un animal que es juvenil, es chico, pero que bueno, tiene un tamaño importante y es un animal que ha estado en buenas condiciones. Pero son animales que están en todo el mundo, recorren todo el mundo, migrando y poniendo huevos en otros lados. Acá se puede encontrar fácilmente en el mar argentino y mucha gente por ahí se piensa que lo han traído de Mar del Plata. No, acá en Ensenada se encuentran y pueden encontrarse fácilmente. Todos los años siempre alguna nos traen. Es de mar, pero puede haber desembocado en el río como hace poco una especie de un tipo de ballena. Exacto, sí, 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 suele pasar eso, que a veces, ya te digo, o por una red o por una malla, o a veces del mismo movimiento del agua o siguiendo un cardumen, estos animales pierden su rumbo y pueden encontrarse en un río como puede ser la costa de acá de Ensenada. Bueno, me decías que está estable, ¿qué atención necesita, qué tipo de recuperación, cómo va a ser el tratamiento ahora? En realidad la atención primaria estuvo, es decir, se lo atendió. Este animal, ni bien se ingresó, lo que se le hizo es un chequeo para ver en qué condición se encontraba y estaba en un estado de ahogamiento, que así, bueno, se la compensó y ahora está con una medicación para tratar de sacar todo ese líquido que tienen los pulmones y que no se contamine. Por eso hasta 72 horas vamos a ver en qué condiciones se encuentra, pero ni bien se recupere, que es lo que esperamos, se traslada al zoológico de Buenos Aires o al acuarium de Mar de Plata para continuar la rehabilitación allá. ¿Qué edad se cree que tiene esta tortuga, tortugo? No sabemos si es tortuga o tortugo, es difícil de verificar. Aparte no queremos estarla molestando demasiado, pero bueno, después lo evaluaremos. Y en realidad es un animal juvenil, es un animal chico, estos animales pueden medir hasta 1,50 m, 1,80 m y pesar hasta unos 200 kilos y esta está pesando unos 5 kilos, casi es chiquita.